con Gladys Rodríguez. 3 y 31, avanza el día y tenemos para, como todos los miércoles, la entrevista de personalidad. Hoy vamos a sentar en el diván a Marielena Yusti, quien fue atleta venezolana dedicada al nado sincronizado, ganadora, además medalla de oro, por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1985, en el sol femenino de nado sincronizado. Yo la recuerdo muchísimo, además también estamos hablando de un momento en el que todavía no ejercía el periodismo. Bienvenida, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación, Marielena, pero te decía que en ese momento yo no ejercía el periodismo, pero te recuerdo como una venezolana más que te aplaudió con fuerza. Ay, muchísimas gracias Gladys por invitarme a tu programa, imagínate, yo te admiro tanto, todo tu trabajo, lo que haces y además como lo haces, me siento muy contenta de estar en tu programa hoy, así que chévere. Gracias querida, gracias, 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 pero fíjate, tu vida la abordas, por ejemplo, así con el concepto del sincronizado del lado, ¿cómo eres tú en tu día a día y desde que eres una niña adolescente? Creo que soy perfeccionista, que es parte de lo que uno necesita para ser el nado sincronizado, obviamente, porque tú tienes que ser exactamente perfecto. Entonces muchas cosas, me la critica un poco mi hijo, me dice, bueno, es que tú quieres que todo sea perfecto y no puede ser, entonces sí, un poco perfeccionista, pero no creo que eres malo. Mira, te estaba hablando con alguien, te estaba hablando con una ex perfeccionista. Ex perfeccionista, así es. Lo que no quiere decir que no busque la excelencia, pero ya yo solté porque a mí me hacía mucho daño ese perfeccionismo, a ti no te hace daño, a ver, se no te ocupa, no te agobia, no te... Yo creo que él está un poco exagerando cuando dice que soy perfeccionista 100%, pero sí algunas cosas son importantes tenerlas como es derecho, pero no, yo creo que ya yo a estas alturas de mi vida estoy mucho más relajada, así que está bien. Pero sí, obviamente parte de mi vida, eso que trajo el nado sincronizado por el deporte en sí, pues, a mi vida. Es que el deporte, cuéntame un poco de ese deporte, además también me gustaría revisarlo contigo, que eres una especialista, por ejemplo, de ahora cómo se aborda en los Juegos Olímpicos, de lo que has visto de este último de Tokio 2020, ¿qué te ha llamado la atención, Marilena? Realmente es impresionante lo que hacen hoy día esas muchachas. Te voy atrás un poquito a cuando yo nadaba, por ejemplo, las rutinas eran un poco más lentas. Estaban iniciándose lo que son las acrobacias, tú has visto por lo menos los equipos que saltan y lanzan a una, pero la lanzan a tres, cuatro metros arriba del agua. Eso estaba iniciando cuando yo estaba nadando. Nosotros, obviamente, siempre después que me retiré, también lo trabajé con la Selección Nacional cuando fui la entrenadora de la Selección. Sin embargo, nunca logramos lo que están haciendo muchos equipos hoy día con este tipo de cosas. Ese es uno de los cambios importantes, creo yo, que ha pasado, que ha traído en los últimos años al nado sincronizado. Las acrobacias que son impresionantes. Claro. Impresionante lo que pasa en el cuerpo, ¿eh? Es impresionante lo que pasa en el cuerpo. El límite se lo pone uno mental. Exactamente. Otra cosa pudiera ser la velocidad en la que hacen los movimientos. Y la cercanía en los patrones. Por ejemplo, tú tienes ocho niñas, están todas, cuando yo nadaba, no estábamos tan cerquitas. ¿Sabes qué había? Y échate para allá porque me vas a patear, me vas a golpear. Aquí no, aquí todas están una encima de otras así y todo lo hacen cerradito, muy rápido. Y además los cambios de las acrobacias que yo creo que hacen que el deporte sea espectacular para ver. Sí, es un espectáculo. Un espectáculo definitivamente. De hecho, fíjate que yo te tengo también aquí una pregunta. Porque aparte de mis preguntas, también vamos a tener preguntas de personas cercanas a ti, como es el caso de Claudia, tu hermana. Mi hermana. Que tiene, sí, que tiene un comentario para ti y una pregunta, fíjate. Te la presentamos. Es una anécdota de algo que vivimos hace unos años cuando yo también hacía nado sincronizado y ella era mi entrenadora. Estábamos en una competencia en diciembre en el Parque Naciones Unidas que siempre hacía una piscina que es muy, muy fría y que a las nadoras nos costaba mucho porque nos impedía tener la capacidad pulmonar al 100% cuando tocaba competir. Y estábamos en un entrenamiento la noche antes de la competencia y estaba haciendo demasiado frío, estaba lloviendo y bueno, nada, empezamos a nadar en la rutina y en medio de la rutina yo me desvanecí, pues como me desmayé. Oh, por Dios. Y ella que estaba afuera se tiró al agua con todo y ropa para sacarme porque las muchachas no se habían dado cuenta que yo estaba en esas condiciones. Fue un susto muy grande que pasamos, pero bueno, ahí ves que lo primero es la familia, las hermanas. Ella me vio que me estaba como ahogando y me fue a sacar. Y bueno, con el tema de los Juegos Olímpicos, la pregunta que le voy a hacer es ¿qué opina del nuevo sistema de clasificación de los equipos para el NAO sincronizado? Muy buena pregunta. Realmente no estoy de acuerdo cómo se hizo porque hay una cláusula ahora que dice o estipula que todos los continentes tienen que estar representados en la competencia. Esto significa que al incluir, por ejemplo, digamos que Australia, por ejemplo, o algún país en África, eso quita o le quita dos puestos a dos equipos que realmente son de mejor categoría o mejores a nivel mundial. O sea, no es por mérito. No es por mérito. Sí, en general es por mérito, pero tienes esta cláusula en la cual tienes que obligatoriamente incluir a estos dos continentes, un país de cada uno de los continentes que no estén representados. Pero es que tú me estás recordando, Marilena, algo que pasa en la Universidad Central, porque es que bueno, por eso te decía la meritocracia, hay personas que se van formando, que tienen unas capacidades, unas empresas que los hacen colocarse en los primeros lugares y que bueno, obviamente merecen también ir a competencias como esta, pero por ese tema de justicia, de darle igualdad a oportunidades a todos, al final eliminas a un grupo que debe estar ahí o debería estar ahí para dar la oportunidad al otro que bueno, que seguramente tiene también mucho talento, pero hay alguien que no está haciendo mejor. Exacto, en las Olimpíadas uno quiere ver a los mejores del mundo y muchas veces quedan fuera algunos países o algunos equipos que realmente tendrían que estar ahí y no están por esta regla nueva. Sí hay opciones, para mí hay opciones. Yo, en lo personal, mi sugerencia para la FINA, que es la Federación Internacional de Natación Amateur, que hace todas estas reglas, mi sugerencia es, yo no estoy diciendo que no incluya a estos dos, o bueno, a estos dos continentes que normalmente no tienen un país representado, pero toma los primeros diez, que son los que son, e incluye a esos dos, o sea que no sean diez sino doce, por ejemplo. Entiendo, exacto. Lo mejor de los dos conceptos, o sea tener a las dos opciones. Tener a las dos, exactamente. Entonces, para contestar la pregunta de mi hermana, eso es lo que considero que debería ser y me parece que no está bien porque, por ejemplo, el equipo de Estados Unidos, un equipo muy bueno, excelente, quedó por fuera porque había que meter a dos equipos que eran de otros continentes no representados. Claro, claro, te entiendo el planteamiento. Ahora, fíjate, Claudia habló, bueno, obviamente, ¿no? Que para ti una prioridad es la familia y que cuando la viste a ella desmayarse en el agua, yo creo que te ha agradado a ti algo, ¿no? Sí, la verdad es que ese cuento es interesante porque, además, mientras ella estaba comenzando a hacer su rutina, mi papá me llamó por teléfono y yo estaba con él en el teléfono en el momento que a ella le sucedió esto allá en el agua y yo me lancé a la piscina y, no sé, entre que la sacábamos y estábamos, pues no sé, llevamos como cinco o seis minutos ya fuera del agua y yo digo, si yo estaba con mi papá en el teléfono y cuando vuelvo a buscar el teléfono, efectivamente, él no había colgado, él estaba allí porque él cuando me oyó gritar a mí, Claudia, y yo salí, pues él se quedó allí esperando a ver qué había pasado porque obviamente se había asustado también. ¡Qué angustia, qué horror! Sí. ¿Y son puras mujeres? Sí, sí. Hoy día ya el nado ha evolucionado a tener también... No digo ustedes, la familia. Ah, no, mi hermana y yo, y tengo un hermano también, también, en el medio. Yo soy la mayor, Claudia es la menor y él es esta. ¿Y por qué las dos se dedicaron al nado sincronizado? ¿De dónde viene esa pasión? Yo comencé con ballet, lo que me gustaba yo hacía era ballet, y bueno, vi el nado sincronizado, me gustó, se parecía a lo que yo hago, qué lindo y tal, y bueno, comencé y así fue, por lo menos en el caso mío. Yo asumo un poco, no sé, a lo mejor no es así, pero yo asumo que en el caso de mi hermana puede haber sido por seguir un poco mis pasos. Influencia. Influencia por lo que yo hacía y bueno. Claro, claro, pero ahora cuando estás en el agua, porque son coreografías que se hacen en el agua, y yo veo esos bracitos que se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, mientras ustedes van usando las piernas, yo digo que yo de verdad que me agoto cuando los veo haciendo todas esas, ¿no? Como hablabas al principio, es un espectáculo. ¿Cómo se desarrollan esas fortalezas? Muchísimo trabajo. ¿Cuánta práctica requiere? En el caso mío, por ejemplo, cuando yo nadaba, que estamos hablando de hace más de 25 años, pues hacíamos mucho trabajo específico del nado, primero, eso era lo más, pero hacíamos muchas cosas alrededor de eso, porque teníamos que fortalecer músculos, por lo cual hacíamos pesos, hacíamos natación normal, y da vuelta, 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 y da natación normal. Hacíamos yoga, corríamos, teníamos masajes, por ejemplo, hicimos tai chi, una cantidad de cosas que todas aportaban a lo que estábamos haciendo ahí, pero básicamente el entrenamiento era mucho en el agua, y por ejemplo, la parte submarina, muchos submarinos, muchos submarinos debajo del agua, piscinas completas, piscinas, a lo mejor un poquito más de una, a lo mejor haciendo una natación primero, entonces vuelta, y submarino, y el trabajo de pesa es muy importante, porque tienes que mantener tu cuerpo fuera del agua, y para eso necesitas tus músculos fuertes. Claro, ¿cuánto resistías tú dentro del agua? En una rutina, en acción, pues, pudiera ser unos 45 segundos al principio de la rutina, ya después menos, porque eso es como lo que uno muestra al principio, esa es una habilidad que uno muestra al principio de la rutina, pero ya después uno puede hacer, ¿sabes? Subir y bajar como más veces, y no tardar cuánto tiempo y bajar al agua. Sí, este, hoy día, no sé, 10 segundos. Sí, bueno, no hablemos hoy día, después hablamos de qué estás haciendo, pero no hablemos de eso. Tú sabes que el reloj biológico nos pega todo, ¿no? A mí eso me da mucha risa, porque a veces cuando alguien, por ejemplo, le coloca a otra persona, no sé, eso ocurre mucho también con las personas públicas, pero en general que, ay, pero estás viejo, pero estás viejo, ¿será que es que tienes el secreto de la eterna juventud? Porque todos vamos para allá al final. Es inevitable, y además, bueno, si tienes el privilegio de larga vida. Pero en el caso, por ejemplo, tú y yo cuando hacías una competencia psicológicamente también, ¿cómo te preparaba? Porque además eso, ¿no? De mantener la coordinación, de que todo saliera perfecto, sincronizado, y además aguantando la respiración, o sea, en medio de la presión, por supuesto, de una competencia, ¿a qué te aferrabas tú del punto de vista psicológico? Creo que era como más una evaluación interna, un trabajo de mí conmigo, ¿sabes? Voy a estar bien, tranquila, esto es algo que hemos hecho mil veces, ya tú te sabes, no hay nada que no te sepa, no va a haber ninguna causa externa que va a hacer que cambien las cosas, tú estás preparada para esto, o sea, es una cuestión de trabajar uno conmigo mismo, este, porque es que es tanto trabajo y tanto repetir y repetir y repetir y repetir, que ya es automático lo que vas a hacer, o sea, es el nervio del momento, y a lo mejor la presión, pero eso para mí fue, no, y además fue algo positivo, es decir, hay gente que le afectan de manera negativa y que, ¿sabes? Se sienten, para mí, yo recuerdo, yo recuerdo, por ejemplo, que justo antes de avanzar ya, que me tocaba, yo siempre tenía a mi entrenador a un lado, que me estaba diciendo lo que sea, y yo muy tranquila, con mi naricera puesta y tal, de repente me volteaba hacia ella y le decía, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto todas las veces? O sea, era como un descargo de ese, como estrés, justo antes, y ya después, ok, listo, y vamos y dale. Y vámonos. Ah, sí, y ahora, te tengo también a Paco, Paco Gutiérrez, amigo, coach de natación. Puede ser mi hermana y mi hermano de vida, qué bueno. Bueno, ajá, y esta pregunta, este comentario, tiene Paco para ti. 200 de experiencias vividas con Marielena Yusti, pero recuerdo ahora una en los Juegos Panamericanos de La Habana del 91, cuando fue medallista, y no sé si por ser finalista panamericana o por sorteo, quedó para hacer la prueba. Y ella es una persona demasiado pudrosa, demasiado conservadora, y estuve esperándola, porque la acompañé horas, horas, hasta que a ella le saliera un pequeño chorrito de orina para poderle hacer la prueba, porque realmente tienen que estar viendo, los encargados de la prueba, viendo por dónde sale ese chorrito. Entonces, te puedes imaginar lo que intimida eso, y más a Marielena, que tuvimos que estar horas esperando. Allí mismo nos jugó en La Habana también, una vez terminada la competencia, se hizo un campeonato de baile, de todos los atletas o personal técnico, y ella y yo ganamos ese concurso panamericano de las playas del este de La Habana. Quisiera preguntarle a Marielena, Marielena, ¿cuál ha sido el viaje de tu vida? Ay, imagínate Paco, me ponen un 3 y 2, porque el viaje de mi vida, bueno, obviamente mis viajes de competencia siempre han sido muy importantes, pero él a lo mejor habla del último viaje que hicimos juntos, que fue para un tour mediterráneo, que lo hicimos porque él lleva niños en tours de quinceañeros y necesitaba una chaperona y me llevó a mí en esa oportunidad, por supuesto, él y yo somos hermanos, o sea, la conexión nuestra es así, somos almas gemelas, amigos de toda la vida, y por supuesto ese viaje fue inolvidable, buenísimo, pero ahora no sé si está hablando de ese, pero bueno, obviamente Barcelona, 92, cuando fui a las Olimpíadas, ese fue un viaje súper, súper importante. Y ese cuento que él echa es cierto, fue así, yo, bueno, me dijeron, mira, tienes que ir para el doping, ok, muy bien, me parecía ya, porque lo siguen a uno, si a ti te dicen, mira, te toca hacer el doping, pues tienes una persona al lado allí por 30 minutos, hasta que tú decidas que vas a ir a hacer la prueba, y efectivamente es así, o sea, uno tiene que hacer pipí en un frasquito y no puedes hacerlo delante de la gente que además está mirando que sea así. Exacto, entonces yo recuerdo que tomaba agua, tomaba refresco, finalmente me dieron una cerveza y pasaban las horas y no pasaba nada, y yo, Dios mío, y a todas estas, yo queriendo celebrar mi medalla, con mi gente, ellos esperándome afuera, y bueno, finalmente, bueno, finalmente, se pudo lograr. Ahora, fíjate, esa experiencia de La Habana, ¿estamos hablando de qué año? 91. 91, ajá, te iba a preguntar, bueno, ¿cómo viste tú La Habana? ¿Qué edad tenías? Y de acuerdo a la edad que tenías, ¿cómo veías tú esa experiencia, por ejemplo, con ese país, con ese modelo político? Bueno, la verdad es que los recuerdos que yo tengo de esa vez y las otras veces que visité La Habana, muy triste, la verdad, mucha tristeza, mucha pobreza, no es, es decir, hay mucha gente que yo conozco que no, que quiero ir para Cuba, que tal, y yo de verdad que para mí no fue algo muy, es decir, yo a, la gente es especial, es una gente muy, que le da la bienvenida a uno con mucho cariño y todo, pero no es eso, sino la manera como se ha llevado el país, pues es muy triste. Claro, las carencias, así es la situación, el control. Así es, así es totalmente, y es un contrasentido también cuando uno ve, por ejemplo, que el mundo, en el caso de, bueno, periodistas que van justamente buscando información es distinto, pero el que va como turista, paradójico, ¿no? Porque es una isla que, entre otras cosas, recibe ingresos por ese turismo, pero es un turismo que al final estaría, de una u otra manera, avalando esa situación. Exactamente. Sí, exacto, bueno, aquí está, vamos a poner esta pared aquí, yo no veo lo que está allá, voy a ver esto, van a ver, o la playa, los telos, la costa, y chévere, y sí, la verdad es que yo, no, o sea, cuando alguien me dice a mí, mira, no, es que voy de vacaciones a Cuba, yo digo, bueno, no estoy tan, bueno, sí, más o menos. Sí, más o menos, exacto, y cuando te pones a hablar con el personal que trabaja para todo lo que tiene que ver con turismo, bueno, ahí se puede perfectamente conocer la realidad de ese país, aquellos que se animan a hablar, pero, óyeme, ahora, ¿a qué te dedicas ya? ¿En qué momento tú ya te retiraste del nado sincronizado? ¿Cómo fue esa decisión? Yo me retiré en Los Panamericanos de Mar del Plata del 95. Fue una decisión realmente estudiada, no fue que, ah, bueno, de aquí en adelante no sé qué voy a hacer, y al final me retiro, no. Este, fue una cosa pensada, yo estaba en Estados Unidos en el 94 todavía, acababa de regresar de un campeonato mundial, me había ido muy bien, y estaba evaluando mis opciones, porque yo estaba en la universidad y ya me tenía que ir, ya está, ya no podía continuar allá. Entonces yo dije, bueno, realmente yo qué puedo hacer, este, tengo la posibilidad de mejorar en mi carrera, de escalar un poquito más puestos, no estaba tan segura en eso, por encima de mí estaba Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón, y yo, era la siguiente, ¿qué tanto me iban a dejar a mí los jueces, a lo mejor subir de categoría, ya yo tenía que ir de la universidad? Total, que decidí que me iba a entrenar a Venezuela para los Panamericanos, que eran en marzo del año siguiente, del 95, y que esa sería mi última competencia, porque además era una posibilidad de medalla. Este, me pareció que fue bien terminar con una medalla, este, y eso fue lo que hice, yo fui, y además, muchas de las personas que fueron a la competencia canadiense, que nadaban conmigo, o que me conocían de toda la vida, este, muchachas del equipo de Estados Unidos, también estaban en el momento, fue muy emotivo, ellos, todos gritaron, María, te vamos a extrañar, al momento que yo terminé la competencia, lloré, no solo por, por, por el momento, sino por, por eso, ese cariño que recibí de, de todas esas chicas y toda esa gente. Entonces, para mí fue muy especial, porque fue planificado, y fue algo que yo quería hacer, y me fue muy bien. ¿Y te informaste en qué, en la universidad? Soy profesora de educación física, y además tengo un posgrado en mercadeo y administración deportiva. Ya, ya, dentro de la misma dinámica, pues. Sí, todo dentro de la misma dinámica. Aprovechando conocimientos y experiencias. Así, y después de eso te pusiste a ejercer, ya desde el rol de coach, de entrenadora. Sí, una vez que yo regresé a Venezuela, en el 95, de los Panamericanos, ya comencé a ser entrenadora de la selección en principio del Zulia, donde es mi tierra, pues, mi maracaibo. En serio, no se te nota, no se te nota con el chacín. Bueno, hay gente que me dice que sí, hay gente que no. Fíjate. Ah, no, yo te lo sigo sintiendo. Claro, me parece muy bien. No quiero, no quiero que se que... Este, y bueno, nada, entrené con ella. Este, al principio fue muy difícil para mí, porque estaba haciendo la transición de nadadora a entrenadora, lo cual, para mi caso, pues, en mi caso, por ejemplo, fue muy difícil por la impotencia que uno siente al no poder hacer nada. O sea, uno tiene que ver qué hacen las muchachas y qué tal. Uno hizo lo que pudo y se queda afuera viendo lo que sucede y entonces no tiene ninguna, no tiene nada que hacer. Tiene que esperar a ver qué pasa. Este, no tienes control. Entonces, eso fue difícil al principio, pero bueno, estuve allí y empecé como entrenadora, lo cual hice por 13 años seguidos con las selecciones regionales en Zulia. Después, cuando me mudé para Caracas con la de Miranda, estuve con selecciones nacionales, muchas veces, para suramericanos, centroamericanos, panamericanos, mundiales. Llevamos a un dueto, Jenny Castro y Virginia Ruiz, excelentes atletas a las Olimpiadas del 2000 en Sydney. Todo con trabajo hecho en Venezuela y con mucho orgullo. Así que, fue en mi sentido. ¿Y ahora? Ahora, yo hoy día me dedico, o al menos al principio de mi... Ah, bueno, ejercí como profesora de educación física también en un colegio internacional en Caracas, y uno en Maracay. Este, y ahí me fue también muy bien. Este, y paralelo a eso, entrenadora personalizada, certificada en TRX, este, fitness, circuitos funcionales. Este, sí, mi primer trabajo me lo dio zona funcional en Caracas, lo cual, o sea, los adoro y los quiero mucho por eso. Así que, este, después en Maracay. Bueno, pero una parada toda la vida. Toda la vida. Este cuerpo debe estar aquí. El cuerpo, imagino que debes tener ya, bueno, supongo, una especie de información interna que más allá de que hagas o no hagas, ahí florecen músculos rapiditos. Como un mapa. Bueno, como tú dices, las cosas van, tú sabes, avanzando hacia donde tomamos todo. Sí, no, 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 yo, yo veía a Yulimar el otro día que estaba bailando tambores, no sé, bueno, estaba con su ropita de atleta, y los cuadritos, yo decía, esos cuadritos, de verdad que es impresionante que lo marcado que lo tiene, es impresionante, ¿no? Como el cuerpo. Sí, exacto, no solo su trabajo, por lo cual los tiene, sino además su genética, que obviamente es estupenda, ¿no? Sí, sí, esa es otra. Pero también si dejas de hacer, eso rápido desaparece, ¿no? Por supuesto, uno tiene que más o menos mantenerse siempre, y en especial cuando uno va avanzando, no es por nada, pero cuando uno va avanzando en edad, uno, ¿sabes?, empieza a perder masa muscular si no te mueves, si no te ejercitas, entonces yo por lo menos, yo tengo amigas que dicen, pero tranquila, si tú entrenas todo el tiempo, yo digo, no, pero no puedo pasar dos días sin entrenar, porque tengo eso en la cabeza, que, ¿sabes?, uno empieza a perder masa muscular y no, 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 porque entonces empieza uno a chuparse, ¿sabes?, a ponerse todo así, tranquilo. Sí, y ya para terminar, porque se me acabó el tiempo, fíjate que tú estabas al principio hablando de lo perfeccionista que sigue siendo, que tus hijos te hacen la observación con frecuencia, pero, Marilena, estamos hablando con Marilena Yusti, quien fue atleta venezolana, ganadora de medallas en Nado Sincronizado. En este papel de madre, compañera, además también de tus hijos, pero con la experiencia como entrenadora, como coach, de acuerdo a tu propia experiencia de vida, ¿dónde colocas tú el resaltador en la educación con ellos? ¿Cómo haces? ¿Dónde coloco el resaltador? Bueno, en el respeto, en los valores de la casa, de la generosidad que uno pueda prestar a la gente, de la empatía que puedas sentir hacia los demás, de la vida en familia, de compartir momentos especiales, no solamente con las pantallas, sino con tu gente, con quien vive contigo, expresar amor a tus seres queridos, todas esas cosas que son importantes para el día a día. Fundamental, para el día a día, para la vida, para las sociedades, para el desarrollo del mundo. Acabas de mencionar muchos valores. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente queda un minuto, pero bueno, tus hijos cuando revisan, por ejemplo, los álbumes de fotos, y el trabajo, y se meten en internet, y consiguen información sobre ti, ¿qué te dicen? Mi hijo, que nada más tengo uno, pero mi sobrino también. Ah, tú tienes uno, yo pensé que tenía dos. No sé por qué pensé que tenía. Tengo uno, se llama Carlos Eduardo. ¿Qué ya tiene, Carlos Eduardo? Este, 23, es un hombre ya. Ah, claro. Sí. No, pero él me dice, wow mamá, no puedo creer que tú hiciste todo eso, él me apoya, yo diría que me admira un poco en ese sentido, y por todo lo que hice, pues. Este, me parece, oh, eso sí está cool, ¿sabes? Y él nada que ver con el agua, con algún deporte de agua, o algún deporte en particular. No, a él le gusta patineta. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Sí, patinete alto. Claro. Eso es lo que le gusta, pero él tiene una excelente genética también para hacer voleibol, fútbol, este, nunca lo hizo, pero bueno, tú sabes, de tal palo, tal astilla, porque además su papá también fue olímpico. Sí. Entonces, su papá olímpico y yo olímpica, y él, bueno, aquí, lo que sea, patineta. Cultura olímpica, que, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí, en los 30 segundos que nos quedan, bueno, esa cultura olímpica también, esa experiencia que la estaban en este momento viviendo muchos en pleno desarrollo, las de Tokio 2020. ¿Qué le deja a un deportista? Un deportista con valores, obviamente, porque hay de todo también, y hemos visto algunos que quieren, pues, actuar de manera incorrecta, por ejemplo, en este tipo de eventos mundiales, pero, ¿qué le deja a un jugador decente una experiencia de esto? Bueno, la verdad es que una experiencia como las olimpiadas lo hace sentir a uno así, chiquiquito. Como que todo es tan abrumador, o tan abrumadora la grandeza de una competencia como las olimpiadas, un aura tan especial, que uno se siente así, estoy tan agradecido de estar aquí. Nosotros, por ejemplo, tenemos, de los atletas de esta competencia, tenemos algunos atletas que, a lo mejor no se han mencionado mucho, pero, por ejemplo, Aymara Finosa, que tanto sacrificio que hizo para poder llegar ahí, está dentro de las primeras 20, a pesar de tantos sacrificios y tanta roncha que ha pasado para entrenar. Lo mismo Paula Pérez, por ejemplo, de Aguas Abiertas, que son mujeres que han dejado todo allí, que han tenido poco, con recursos limitados, hacer todo lo que han hecho, y sin embargo están ahí dentro de los primeros 20. Entonces, sí, obviamente, las medallas son súper importantes, y, imagínate, aplauso y admiración, y son modelos que seguimos, pero ellas también, estas personas que a lo mejor no lograron el primero, segundo o tercer lugar, pero son ejemplos de perseverancia, disciplina, dedicación, pasión por lo que se hace, y están allí, y están con las uñas, han trabajado, y están allí dentro de los primeros. Gran mérito, gracias por hacer esa observación, así es, gracias por haber estado con nosotros, Marilena, ha sido un placer, pasar un poco de tu vida como ex atleta venezolana, dedicada al nado sincronizado, inolvidable para muchos. Muchísimas gracias además por esas medallas que le diste al país, y por esa visión además que has compartido con nosotros hoy. Gracias a ti, Gladys, por la invitación, un abrazo. Cuídate mucho, besos. Igual. Chao. Chao. Cierro la primera parte del programa, pero queda una segunda, en unos minutos volveremos. Chao. Chao.